Muy buenos días, tardes, noches, mis fieles corceles y mi querido Emi que viene Güey, yo creo que tú eres el real de la película Avatar, güey Sí, ¿verdad? Puede ser que se hayan inspirado en mí, algo hay de eso Porque cuéntales a todos nuestros amigos y seguidores, ¿qué te pasó, güey? Pues chingo a su madre raza, ¿no? Básicamente me sacaron la vesícula de emergencia Y ya que andaba por ahí me hice una lipo y bichectomía y así Y ya quedé como calamardo guapo No, no es cierto, me sacaron una hernia que tenía también, pero esto fue el lunes del puente Sí Y pues ya andamos aquí como si nada, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, por eso yo le digo a Emi que parece de Avatar, güey Porque si te quitan una hernia y te quitan la vesícula, güey, mínimo un mes Así tranquilamente estás un mes acostado en tu cama, güey No, hombre, a los ocho días yo ya andaba en el rock and roll Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por relinchar Por relinchar, por tomar dos litros de agua al día, por lavarme los dientes tres veces al día Esos hábitos hacen que te recuperes rápido Muy bien, cabrón Ya vieron, escuchen a Emi, escuchen los consejos de un hombre sabio como Emilio Que le dice qué tienen que hacer para recuperarse rápido Y bueno, también por eso estuvimos un poquito ausentes del podcast de Sneaker Open Porque pues Emilio se tenía que recuperar, muchachos Ahorita, de hecho, lo tenemos como a tres cuartos de galope Sí, ando a tres cuartos de galope Con el relincho medio guango, se podría decir todavía No tan afinado Si suelo relinchar en do, estoy como en do menor ¿No? Un gradito abajo, ¿no? No llego a alcanzar esa nota de relincho que quisiera Pero pues es por lo mismo, Raza, entiéndanme un poco Aunque creo que vamos rompiendo récord en recuperación, ¿eh? No, yo siempre digo que sí estás muy grueso, güey, no lo puedo creer todavía Pero bueno, ya estamos acá y lo más importante es dónde estamos y qué vamos a hacer el día de hoy Bueno, pues hoy estamos, hoy vamos a grabar el podcast aquí en Lost O Lust, como le quieran decir, en la calle de Mazarik en Polanco ¿Te acuerdas cuando la primera tienda de Lost, que no estaba sobre Mazarik? Sí, se hacían buenas pachangas ahí, ¿eh? Sí, y primero me da mucho gusto porque es una tienda que ha crecido mucho Desde que, según yo, empezó en Guadalajara hace muchos años Correcto, es No me sé toda la historia Pero bueno, hoy tienen un lugar aquí en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México En cuanto a moda Sí Pues tienen una boutique muy grande Y estamos aquí porque nos invitó la gente de Salomón Según yo, es o era la avenida más cara de México, mi niño, para poner un negocio No estoy seguro Pues no lo dudaría ni tantito, ¿eh? Yo casi te diría que tienes razón que esta es la avenida Es que, sí, creo que sí Estoy pensando en otras que también son como, por ejemplo, esta plaza en el sur que también tiene tiendas caras Que también hay una tienda Nike No, pero no vayan ahí, esa madre se cae La que se cae, esa Arts Pedregal Arts, esa, esa te quería decir Sí, no, 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 vengan a lo seguro, aquí ven, hay estructuras de acero, todo se ve muy sólido Y Arts se cae, ahí no vayan Vengan a los Sí, aparte está, está bien bonita Ahorita estamos en la terraza Y bueno, estamos en la terraza porque, como les platiqué Nos invitó la gente de Salomón Que están teniendo un lanzamiento importante en estos días Y platicábamos con, aparte de, con su agencia de relaciones públicas Que muy amablemente nos invitaron Y bueno, cuando veníamos en camino Emi sacó el tema polémico El tema, mira, así Uy, porque me encanta, ¿no? La polémica, el chismecito, todo Y vamos a hablar precisamente en este podcast De los tenis y de las marcas que tienen que ver con el trail, ¿no? Ahorita que estamos precisamente con Salomón Vamos a hablar un poquito de qué es lo que vimos hoy Vamos a ver también unas imágenes en la parte de video Pero se nos hizo muy curioso Que la parte de, o este tema del trail running O como le dice, o como también lo pone Emi Que es ser un trepacerro El trepacerrismo, ¿no? El trepacerrismo Que se le conoce aquí ¿Cómo está entrando y cómo lo va a tomar el sneaker game? Porque en el sneaker game están los hypebeasts Hay mucha tela de dónde cortar, mi querido Emi Mira, yo más bien creo que la pregunta clave aquí es ¿México está preparado para treparse este tipo de modas y tendencias? Porque no es tema de las marcas Es tema del consumo mexicano Correcto En Europa, veníamos platicando en la camioneta hace ratito Que es muy común Que marcas como Salomon Como The North Face Como Patagonia Como Columbia Se usen como The Streetwear Como, ¿sabes? O sea, como normal No necesitas ser un trepacerros Para ponerte ese tipo de marcas En Europa lo manejan así No se vayan lejos En la FMS de España Miles de personas Bueno, no miles Porque participan unos días Pero un grueso importante De los participantes De los freestylers Utilizan de esta ropa de outdoors Como de manera regular Pero eso pasa en Europa La pregunta clave aquí es ¿Estamos preparados en México para eso? Pues, creo que es un buen cuestionamiento Yo te diría que no Que México todavía no está preparado Me van a linchar seguramente Yo creo que todavía no está preparado Creo que son Son buenos esfuerzos Lo que está haciendo hoy una marca como Salomon O como de repente seguramente lo va a hacer ¿Alguien más? Ajá, alguna otra marca North Face Patagonia Seguramente van a empezar a hacer cosas así Yo no creo que México esté preparado todavía para eso Y ahorita te daré mis argumentos Y también tú me darás los tuyos Para ver si estás de acuerdo o no Pero Lo que sí creo que está padre es que Por ejemplo, lo que tú comentas ahora Que voltees a ver otros Otros países O otras regiones Para ver ¿Qué están usando? ¿Sabes? O sea Sí Si yo me meto al tema del freestyle O sea, bueno Que están en el freestyle de Europa Como lo acabo de decir Ajá Que están usando, ¿no? Sí Porque de repente se vuelve hasta como muy clichesudo La ropa que usan, güey Sí Y la verdad es que Yo sí quiero como dar un reconocimiento A Salomon Pues por hacer estos esfuerzos Porque al final del día Podemos bailar eso también Está bonito Aquí en Mazarik pasa de todo En Mazarik Mi México mágico, ¿no? Lleno de ruido No veo a la quinta avenida La chona, ¿no? Así con una Con un megáfono Eso estaría bueno Estaría increíble Pues para zona maco, güey, ¿no? Claro Que acaba de pasar, güey, ¿no? Lo hubiéramos metido Nos falló, nos falló Es que estabas Estabas convalesciente, güey Estaba convalesciente Iba a decir Estaba inválido, pero no Estabas convalesciente Convalesciente No, creo que Retomar el punto Que Salomon La verdad es que tiene Un gran valor En tomar Y hacer esta clase De esfuerzos Y creo que por ahí Hay un dicho que dicen Más vale ser Cabeza de ratón Que cola de león Entonces creo que Quien pega primero Pega dos veces Sí Y si hacen esfuerzos En algún momento Tal vez no este año Tal vez no el que viene Pero van a tener Buenas recompensas Claro, yo también creo que Por ejemplo Este Pues sneaker Este tenis Que hoy está promocionando Salomon Que se llama Advanced Pues como Conjuga el tema Del X-Trail Y el tema De la ciudad Pero Creo que es un buen Primer ejercicio De meterse en este tema De Claro De la gente Que compra muchos sneakers Y como bien dices Esto es Es una carrera A largo plazo Es un maratón No son 100 metros No son 100 metros 100 metros 100 metros Juegan Todos los tenis Que salen cada semana De Jordan De Nike Y de Adidas Sí Ellos juegan En el corto plazo Correcto En el corto plazo Y esto es construir Y tenemos una prueba Muy fehaciente De otra marca Que construir Da resultados La marca predilecta De los mamadores Échala Esta mera Ah New Balance New Balance Claro Entonces ellos fueron Construyendo 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 Y lo van a lograr Y esperemos que Salomon Algún día lo logre Y nada más para aclarar No nos están pagando Si el pack estuviera culero Igual lo estaría diciendo Me Suda la polla Lo que piense todo el mundo Pero el pack Está increíble Si el pack está bonito La oportunidad A probar cosas nuevas Yo creo que Hoy que venimos acá Está María con nosotros Nuestra editora En jefe Jefa de jefas La chief Estábamos viendo Los sneakers Los de Salomon Y este Está padre Porque tienen como El tamaño De chica Y de hombre O sea están todos Ah sí Y hay modelos Súper bonitos Y hay uno Como color Plata Si estoy en lo correcto Sí plata Que yo primero Como que no No me fijé tanto en él Pero cuando tú y María Dijeron está chido Y después ya caminamos Y lo volví a ver Dije Claro si está chido Está padre Tienen modelos bonitos Entonces ese color Sí es que está padre Tiene algo especial A este Valenciaga Que se chingó Valenciaga De un callano Me recuerda un poco Los tenis de trail ACG De Nike De los noventas Que era esta gama Como plateadosa Con azul O sea Me recordó eso Y yo creo Y para nada Estoy diciendo Ay no es que ya lo hicieron No al contrario Es una Una Utilizar bien Una paleta de color Que ya está como Muy consolidada Y un color Que está muy consolidado Y creo que Lo hicieron bien Y la silueta También está bonita Sí la silueta Está muy combinable Claro y creo que tiene Como gusto O sea Para todos Está el De muchos colores Está el negro Está este plateado Que está bien padre Entonces creo que Es una gama diferente Ahora Regresando a nuestro tema Yo te decía que Y lo platicábamos En el coche Lo mencionabas tú Entonces voy a retomar Un poquito Tus palabras Tú utiliza Tus palabras Como si Mis palabras Como si fueran tuyas Coincido Con tu apreciación Que hoy El mercado mexicano Sigue solamente Pendiente De lo que salga En la semana De De Jordan De Adidas O de Nike Sí correcto O sea difícilmente Van a voltear A ver otra cosa Y no nos vayamos lejos Güey O sea de verdad Es que somos como Una bola de aborígenes Encabronados Que si no nos dan Jordan Güey Todo el mundo se hierve Y si Y si no te gusta Algo de Jordan Tú no sabes nada Así tú que sabes Y se cortan las venas Güey No sean ridículos Ya pinches payasos Ya están grandes Volten a ver otras cosas Por el amor de Dios Sí Y entonces En ese sentido Está muy bien Que Sucedan cosas como estas Claro Que Salomón O puede ser cualquier otra O sea Vimos New Balance Que nos gusta tanto O Sao Coni Que Que también tiene su línea de trail Yo tengo pares O sea Al final creo que Si empiezan a haber Este tipo de esfuerzos También se va a empezar Se va a empezar A separar la basura De la gente Que realmente O sea O nos gustan Los sneakers Más allá del Del hypeo Que hay por ciertas marcas Entonces Creo que también Ahí vamos a empezar A ver quién Quiénes Quiénes Seguimos O quiénes Llevamos muchos años Y vamos a seguir ahí O quiénes pues Están nada más Como por la moda De a ver Cuántos Claro Cuántos pares tengo Cuántos Fórum 84 Tengo en todo el año Aunque ni me gusten Claro Como dice mi asesino Yo no vine a reciclar Solo vine a poner La basura En su lugar Ándale Freestyle ¿No? Sí Muy freestyler Ah mira Yo no sabía esto Que está padre A ver qué nos puedes Contar un poquito más Que en Europa El tema del freestyle Está Hay más ropa Que tiene que ver Con el senderismo Con todo el tema De montaña Y todo eso Sí, sí, sí Por ejemplo La FMS La jornada No La temporada pasada Gazir Que le dicen El niño formato Porque se acopló muy bien Y el freestyle Ha cambiado En la manera De verse De percibirse De practicarse Gazir Es como de esta nueva generación Muchas de las jornadas Allá hay una tienda Que se llama Creo que JD Sports Que es como Un pedo Donde venden sneakers Y ropa deportiva Y demás Y Gazir Muchas jornadas Salió utilizando ropa Desde North Face Y varios freestylers También Y es interesante Porque O sea Como que En Europa Siento que En el sneaker game Y todo Todo el pedo Como de vestirse Distinto Y así Ellos sí lo llevan A la máxima expresión ¿Sabes? O sea Como que sí Voltan a ver A todos lados Y no nada más Eso ¡Uy! Jordan 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 Claro O sea Creo que Está muy padre eso Y al final del día Pues esos güeyes Tienen Miles o millones Algunos incluso De seguidores Y pues está padre Como que Que un poco De estas tendencias Que se están viendo Lo puedas ver tú A través de una pantalla En YouTube Y digas Ah claro güey En Europa Se está usando esto ¿No? Te voy a hacer Una pregunta Candente Mi querido Obviamente Cada vez que hay Un lanzamiento De sneakers Regularmente Pues hacen sembrado De 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 pares ¿No? Lo podemos ver En redes sociales ¿No? Hay personas que Les mandan el par Y hay muchos Que pues que Están en el Sneaker game ¿Tú crees que se vayan A poner el par Más de una vez? Yo creo que se van A poner el par Para la mención Lo cual es muy triste Porque pues la verdad Es que a varios De ellos güey El único cerro Que han subido En su puta vida Es el de la estrella Güey Que es tenista Palapa ¿No? Y honestamente Que está bien Que está bien Subirlo Pero no necesitas Unos tenis de trail Para subirlo Ah que bueno Que me dices güey No no va No va Primero trata De no ir Mínimo ¿No? Porque si dicen Que es peligroso Hasta en Semana Santa No en Semana Santa Está bien Pero pues Aquí como Le vamos a Moisés Y no a Jesús Entonces Por eso No celebramos Esas festividades ¿No? Pero bueno Creo que el sembrado No Para mi manera de ver No fue el correcto No creo que estas personas Vayan a ponerse el par Más de una vez Lo vayan a usar para Y a lo mejor Se lo van a poner Por llevarnos La pinche contraria Ahorita Ah que eso está bueno Está bueno Eso me gusta güey Eso me gusta Mira así Así educaditos Así Eso me gusta güey Ojalá que pase güey Ojalá Ojalá que seas profético Mi querido Emi Pero también creo que Lo que no se vale Por parte de los medios Es que digas cosas Que realmente no creo ¿Sabes? O sea porque muchos de ellos Así en los post Y maravillas Hablando de Salomon Güey Ni topaba la marca Uno Y dos No te lo vas a poner Lo más increíble es Que no podemos asegurarlo Tampoco No Siempre especulamos Nos encanta Que O sea yo Difícilmente yo podría hablar De Salomon Porque nunca los he usado Entonces Exactamente No podría hacer un post Diciendo Puta Porque Mira No los he usado No te vayas más lejos Yo que si practico Hiking O senderismo O trepacerismo Como le quieran llamar Tengo todas las marcas Menos Salomon Ajá Ajá Y es una marca Que si está En tu En mi imaginario Claro Que sé que existe Que sé que tiene Heritage Y aún así No la tengo Y eso que No es que me dedique al 100% Pero si soy muy aficionado Al hiking ¿Qué puedes esperar tú De una persona Como yo Ponme a mí de ejemplo Para que Para que la gente Para que no herir Susceptibilidades Porque luego son Sí Luego dicen que nosotros Somos lo peor Pero Que somos personas Y que nosotros tuvimos acceso A educación diferente Pero ponme a mí como ejemplo A ver No vayamos más lejos Yo que tengo Cierta preparación En hiking No lo tengo ¿Qué esperamos de ti? Bueno O sea No sabría qué decir O sea Si tuviera el par Hoy no sabría qué decir Porque nunca lo he usado Porque nunca lo he tenido O sea Nunca he comprado la marca Porque nunca te has puesto uno Para caminar un pinche cerro Claro Exactamente Porque para eso son Pero Fíjate Hay algo interesante Yo creo que esa puede ser Ahora nuestra próxima actividad Que tú ya la haces Trepar un cerro Pero Me voy a dedicar Al senderismo Como tú Vamos juntos A vivir el sueño De hippies Porque al final Es una actividad Chida Saludable Saludable Está padre Y que Ya sabes que yo soy El señor Don Contreras Wey Entonces Me vas a demostrar Como hoy Ya el running Está Como Como que La gente que está En los sneakers O es basquetbol O running Ahora ya Ya running Vamos a dedicarnos Me voy a dedicar Al senderismo Porque aparte Porque aparte es bonito Te voy a poner Un reto Es bien bonito Te voy a poner Un reto Y voy a poner Un reto A la gente De Salomon Nosotros nos vamos A preparar Por nuestra cuenta Tú y yo Y nuestra editor No te vayas a manchar Con la prueba Ponme algo leve No nos vamos A ir al Everest Solo ser muy extremo No lo vamos a hacer Porque si necesitas Cierta preparación Wey Si por eso Nos vamos a preparar Seis meses Va 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 Órale Ya me está sonando Interesante Y en seis meses Salomon se va a comprometer A patrocinarnos El equipo completo Para subir O al isla O al pico de Orizaba Ah pues vamos a ver Ahí se los dejamos De tarea Los de Salomon A ver si se animan A ver si se animan Bueno Pero de todas maneras Nosotros lo vamos a hacer Por nuestro Lo vamos a practicar Me gusta Yo siempre he querido Hacer senderismo Wey Sandra siempre me ha dicho Wey Deberíamos hacer senderismo Y nunca nos hemos aventado Pero creo que esta puede ser Una buena oportunidad Aparte tengo Amigos Este Amigos conocidos Que de repente Los veo que si están Muy clavados En En eso Y un Y una amiga Iba mucho con su Hoy actual esposo A Al Nevado de Toluca Y iban a otros lados ¿No? Y otro amigo Acaba de hacer El pico de Orizaba Y yo Ah Se ve chido Sí hay varios lados chiditos Y cerca están Los dínamos Está 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 el ajusco Que hay como buenas frutitas Está el desierto de los leones Que está increíble La última vez nos perdimos Cuatro horas Caminando 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 Y de descanso efectivo Han de haber sido Como treinta minutos Nos llevamos a la ratoncita Nuestra perrita Ramona Ajá Que también es Estrepa Cerros profesional Y anduvimos dándole Y dándole Y dándole Y la verdad es que es un Algo Bien satisfactorio O sea yo creo que Ahí te va güey Lo máximo que he subido Es el cerro de Tepoztlán güey Está chido Está bien Aunque es escalonado Ajá Sí 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 Bueno una vez fuimos A otra parte de ahí Que según esto Hay avistamiento ovni Entonces Fuimos Ahí vienen por nosotros Güey Vámonos Ya vienen por mí De regreso a mi planeta Bueno pues Si queremos tocar Un poquito el tema Emi y yo Porque pues nos parece Interesante Y sobre todo Porque también nosotros Pues hablamos las cosas así Como son Como son O como las vemos O como las vemos Desde nuestro ojo Que puede ser Bueno o no Simplemente O podemos estar equivocados Claro O no Claro Claro Pero Es buen esfuerzo De la marca Salomon Nos gusta que las marcas Estén metiendo a hacer Cosas interesantes Que se esté metiendo A una tienda como Lost Que salgan de su zona De confort Que salgan de su zona De confort Creo que eso es súper Súper valioso Porque bien se pudieron Haber quedado Quedado siempre En esa parte Sí nada pues vamos Con senderismo y ya Y ahí a ver Que nos compren Creo que está padre Lo que están haciendo Y también Esperamos que El No los medios Y no los influencers Sino que La gente Común y corriente Como nosotros Pues venga a una tienda Y compre Compre unos sneakers Salomon No creo que Es Y se dedica al senderismo Y se dedica a Ser hippie A trepar cerros Y a ser feliz Claro y también Son unos sneakers Que puedes usar Bueno es que nosotros Si estamos en otra cosa Que ese es el tema Yo si uso De senderismo Así como para Normal ¿No? Sí yo también O otras cosas Y además europeo Ajá No siempre es Ah necesito traer Siempre el tal El 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 fórum El lloran Si quieren díganme Que no soy calle No me interesa No soy calle Y es Nunca lo he sido Nunca lo voy a hacer Y este Pues sí ¿No? Y eso creo que está bien Sí se van a aceptar Tu condición Ajá Y lo que ahora De lo que se habla Tanto En el En nuestro mundo La diversidad Correcto Y este Pues bueno Creo que con esto Llegamos ¿Tú quieres agregar algo más Mi querido Recién recuperado? Yo quiero preguntarte Algo Échame Cuando subamos Ya sea Al isla O al pico de Orizaba ¿Qué va a ser lo primero Que vas a hacer Relinchar Yo también Apoyo la emoción Tomarnos un video Relinchando Es lo primero Que vamos a hacer Y aparte Tomar unas bonitas fotos Pero ¿Sabes qué? Hay que mandar a hacer Una bandera Como de un caballo Con un caballo Con sneakers Y la plantamos Así como si hubiéramos Conquistado el Everest Me gusta Me gusta la idea ¿Va? Si fuéramos muy cholos Güey Pero no hay donde Pegaríamos una estampita De sneaker open Hasta arriba Pues podemos llevar Una bandera Y que salga en el video ¿No? De un lado El estandarte Tendría el logo De sneaker open Y del otro lado Un caballo Un caballito Con sneakers Relinchando Pues muy bien Creo que con esto Llegamos al final De este regreso Al podcast No lo iba a hacer Sin mi querido Emi Ya vamos a tener Cosas interesantes Por ahí tenemos Una entrevista pendiente Que nos está consiguiendo María Que va a hablar De un tema Que yo soy totalmente Neófito Mi querido Emi Que es el metaverso Pero tú conoces Un poco más de ello Un poco No tanto O sea Y vamos a hablar Con alguien Que es experto Entonces creo que va a estar Buena la plática Porque yo voy a ser Como este El niño Que llegó a la nueva escuela Que no conoce a nadie Y no sabe Ni cómo se maneja Ahí el La onda Así voy a estar Cuando me empiece A hablar del metaverso Y aprovechando Del tema de metaverso Bitcoin Y NFTs Le quiero mandar Un abrazo A nuestro querido amigo El máster Rafa Ju Que está haciendo Unos NFTs Padres Un gran saludo Es un gran amigo Y un gran Y una persona Muy talentosa Es un gran artista Le mandamos un saludo Al querido Rafa Ju Nosotros nos despedimos Mi querido Emi Gracias por escucharnos Por vernos Hoy estamos regresando Al podcast Y nos vemos En el siguiente episodio ¿Qué les vas a recomendar Emi? Ahorita Tomar dos litros de agua Lavarse los dientes Tres veces al día Y no se olviden De relinchar Nos vemos En el siguiente programa Bye Sneaker culture Is pop culture ¿Qué les vas a recomendar? Y no se olviden